Al señalar que la guerra en el PRI está fuerte, está complicada, al señalar que en el PRI de Guanajuato todo es podredumbre y corrupción, con la dirigencia que encabeza Santiago García López, el diputado federal Francisco Arroyo Vieira manifestó que el actual presidente del Comité Estatal podría ser expulsado por las denuncias penales que se han presentado en su contra, van dos por lo menos. El legislador se refirió al caso de Eduardo Lanís, aspirante a la presidencia municipal de Villagrán, quien presentó una denuncia penal ya contra Santiago García, debido a que le fue cobrado el costo de una encuesta de la que nunca conoció los resultados y que probablemente ni siquiera se realizó. El PRI de Guanajuato, adicionalmente a ello, tendrá que pagar una multa por casi ocho millones de pesos al no comprobar al Instituto Nacional Electoral los gastos de precampaña. Militantes PRIistas afines a la Confederación Nacional Campesina también han sido señalados, están siendo señalados como promotores de un programa de vivienda que ha resultado fraudulento, al que se atribuyó originalmente a la Comisión Nacional de la Vivienda. Hay dos mil familias afectadas. En este entorno es que Francisco Arroyo comentó que la expulsión del actual dirigente estatal del partido es un hecho posible, algo que podría ocurrir en las próximas semanas. En las próximas semanas. Escuchemos a Arroyo Vieira. A mí me da mucha tristeza que las notas del PRI en lugar de aparecer en la página política ahora aparezcan en la nota roja. Pero con dirigentes de esa calaña, ¿qué más nos queda? Diputado, ¿sabe usted si se realizaron estas encuestas? Nadie sabe, nadie supo. Por eso hay ahí personajes en el comité estatal, hay un personaje en el comité estatal al que le dicen el congelo. ¿A quién es? No, pues eso se lo dejo de imaginación. Pero el senador Miguel Ángel Cicco, ayer me dijo que podría llegar a la expulsión de... Sí, es real, es una posibilidad real. Yo esperaría que las denuncias penales prosperen rápido. De tal suerte de que el fuero no lo ampare de esa responsabilidad. Aunque aún con fuero la prescripción se interrumpe y aún con fuero, bueno, pues los procesos siguen pendientes y vivos.